Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, finalizamos nuestra semana con cielos parcialmente nublados, la buena noticia es que nuevamente tenemos temperaturas en los 70, un día muy bello con muy poca probabilidad de precipitaciones en horas del día, así que un día muy bello para hacer cualquier tipo de actividad afuera. Por ahora, 70 grados para Conérico con mínimas de 52 y un 15% de probabilidad de precipitaciones que no creo que afecte mucho, 72 para nuestros amigos en el área jardín con mínimas de 54, 70 para Nueva York con mínimas de 55. La humedad relativa se estará sintiendo en horas del día en un 60% acompañada de vientos que ingresan esta vez desde el oeste de 9 millas por hora. Mientras que para la noche experimentaremos nuestro atardecer a las 6 y 4 cada vez más temprano con una humedad relativa que aumenta un poco en un 70%, esta vez los vientos cambian de dirección y lo hacen desde el noroeste de 6 millas por hora con un 24% de probabilidad de precipitaciones. Sigue siendo poca, pero para tenerla en cuenta, si ustedes van a disfrutar una buena cena afuera, bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América.